... ¿Viste mi tropilla amigo que esta? Le está para hacer comer tierra a varios negros Esta es mi tropilla, ahora acordate ¿Qué onda acá? ¿Todo bien? ¿Aquí le mandan saludos a que barrio? Santa Rosa Popular Entre Ríos y Santa Rosa Que crack Saludos para Tito El amigo Tito, mi amigo Coetito Nos vemos, gracias